Un sujeto tiene atemorizados a los vecinos de la colonia Antonio Cárdenas, pues ha robado varios automóviles e incluso ha amagado con herir a algunos que lo sorprendieron infraganti, por lo que ya ni dormir a gusto pueden refirieron. Las cámaras de seguridad captaron al hombre de aproximadamente 40 años que viste ropa deportiva y a veces se hace acompañar por otro sujeto que le ayuda a hacer los hurtos. Una de las vecinas mencionó que va carro a carro, viendo cuál es el más fácil de robar para desmantelarlo del estéreo y pertenencias de valor que pueda tener. Los vecinos lo tienen localizado, pero le tienen miedo ya que anda armado con un cuchillo y un desarmador, con los cuales ha amenazado a algunos para poder huir cuando ha sido sorprendido. Por ello, los afectados están en trámite de una denuncia formal para que las autoridades puedan hacer algo al respecto. Carlos Rodríguez, Telezócalo